Un poco de información acerca de cómo contactarme después del webinario, tengo un blog aprendicesporex.blogspot.com, en Facebook se pueden buscar como Enrique Fex y en Twitter como Enrique Duque A. Empezamos con esta corta reflexión de F. Coyta, un trader que actualmente vive en Estados Unidos, muy reconocido en mi polémico. Una noche, mientras cenaba con un analista fundamental, accidentalmente tiré un cuchillo al suelo. Él observó cómo caía el cuchillo hasta que fue a clavarse en uno de sus zapatos. ¿Por qué no quitaste el pie? exclame exaltado. Estaba esperando que el cuchillo frenara la caída y retrocediera, contestó el analista fundamental. No quisiera explicarles esta reflexión, la dejo para que ustedes la analicen en la posterioridad. Este webinario va a quedar grabado y en un par de días se subirá a YouTube. Así que pues, si no pueden tomar nota, lo podrán revisar más adelante. Los objetivos del presente webinario son Aprender a utilizar el calendario económico. Analizar si el mercado sigue tendencias estandarizadas después de la publicación de un dato fundamental. Determinar qué eventos del calendario económico genera mayor impacto en el mercado. Primero, no aviso de alto riesgo. Las inversiones en mercados financieros pueden implicar ganancias o pérdidas significativas. La actual presentación en este webinario es de carácter educativo y excluye cualquier responsabilidad a mi persona, de tutores efectos. Asimismo, las imágenes utilizadas en este webinario han sido tomadas de la web y no son de mi autoría. Bueno, ¿qué es análisis fundamental? El análisis fundamental, en este caso, es un análisis que basa primordialmente en los hechos macroeconómicos y microeconómicos. Y el tema que vamos a ver específicamente es el calendario económico. Entonces, ¿por qué es importante este calendario? Porque nos permite ver todos los eventos que están agendados durante la semana y con ello podemos controlar el riesgo y aprovechar las oportunidades para obtener unas mejores ganancias. Hay varias empresas que proveen servicios de fundamentales. Esto es, las noticias que impactan en el mercado. Lo usual es un listado organizado por fecha y horario, y la interpretación del nivel de impacto de la noticia y en qué monedas. Los sitios más populares en la web para encontrar calendarios económicos son el antiguo Forex Pro, que ahora es Investing, FX Street, Forex Yard, Lucas Copy, Forex Factory, DailyFX, y estos otros dos sitios, pero igualmente existen un sinnúmero de sitios que nos suministran esta información. Entonces, para empezar explicando qué es el calendario económico-mulambiental, aquí vemos el calendario del día de mañana. Hoy es viernes 8 de agosto del 2013, mañana viernes 9 de agosto. Consta de seis columnas básicas, donde tenemos información de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y en el centro encontramos la información del evento. Entonces, por ejemplo, esta madrugada, dentro de más o menos seis horas, vamos a estar viendo el índice de precios al consumidor chino anual. Entonces, en esta fila, podemos observar primero la hora, 3 y 30 de la mañana. Segundo, a la divisa que afecta, en este caso, el yuan chino. Tercero, nivel de importancia. Tres toros es un evento de alta volatilidad o alta importancia, o alto impacto en el mercado. Y un toro es un evento de menos relevancia. Puede generar volatilidad, pero no es tan importante como el de tres toros o de tres estrellas. Y el de dos estrellas o dos toros, está en un nivel intermedio. Aquí encontramos el nombre del evento. Aquí encontramos el dato que para ese evento, por ejemplo, en este caso, el mes pasado, salió que el índice de precios al consumidor chino fue 0.0%. Para este mes, la previsión es del 0.1%. Y mañana, esta columna será llenada por los datos que ya están registrados. Entonces, en el día de hoy, por el tiempo que hay, les voy a tratar de explicar el calendario económico para los eventos más importantes, los que tienen la mayor liquidez, de tres estrellas o tres toros. El webinario se vive de la siguiente manera. Vamos viendo teoría, ejemplos. Teoría, ejemplos. Y al final hay un espacio para que ustedes pregunten, de tal manera que el webinario pueda fluir. Entonces, empecemos por el concepto de qué es el PMI manufacturero. Este es el índice de gestores de compra del sector de manufacturero chino. Fue una indicación al comienzo de cada mes de la actividad económica en el sector manufacturero de esta potencia asiática. La información presentada en el reporte está constituida por las respuestas de las empresas sobre sus actividades adquisitivas y situación de los inventarios. Este índice debe ser comparado con otras fuentes de datos económicas cuando es utilizado en toma de decisiones en la inversión en bolsa. Una lectura mayor a la esperada deberá ser positiva al cista para el yuan chino, mientras que una lectura menor a la esperada sea negativa para el yuan chino. El enfoque del calendario económico de hoy es para las divisas o el mercado core, pero podemos encontrar que también hay calendario económico para acciones. Igualmente, en este calendario económico que observamos al principio, existe impacto para cómo edificios los instrumentos financieros. El segundo indicador que estamos analizando es el índice de gestión de compras manufacturero. Es un índice compuesto diseñado para proveer un panorama general de la actividad en el sector manufacturero y actúa como un indicador principal de toda la economía. Está diseñado para proveer un panorama general de la actividad en el sector manufacturero y actúa como un indicador principal de toda la economía china. Es muy importante este indicador. Lo que sucede es que como el yuan chino no fluctúa libremente, entonces pues no es de mucho interés en el caso de que usted quiera invertir en este mercado. Decisión de tipos de interés. Estamos adaptándolo a un ejemplo del Reino Unido. Estas decisiones se toman cada mes. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra se reúne a los fines de tratar la tasa de interés a corto plazo para dicho país. Después de la reunión, se publica una declaración la cual contiene la tasa establecida. Además de una hora de comentario sobre las condiciones económicas que afectarán la decisión. Incluyen insinuaciones respecto a cómo se desarrollan las reuniones futuras. Más adelante vamos a ver ejemplos de esta teoría que les estoy diciendo en este momento. Entonces el ejemplo 1. Importante que esté claro acá. Repitamos este concepto acá para que entendamos bien el ejemplo que sigue. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa del país aumentará. Las tasas de interés a corto plazo tienen un gran efecto en el valor de la moneda del país. La mayoría de los operadores observan otros indicadores económicos con el solo fin de precios y los cambios que acontecerán en el futuro con respecto a las tasas de interés. Lo que hace a las tasas de interés algo fundamental es que tasas elevadas atraen a inversores extranjeros quienes buscan riesgo cero para su dinero. En este caso, el Reino Unido ha conservado en los últimos tres años la misma tasa de interés. Entonces vamos a ver qué sucedió la última vez que salió esta noticia. El ejemplo 1. La fecha de publicación. Hoy es 8 de agosto de 2013. Más de nada más y nada menos que una semana. Primero de agosto de 2013. Entonces, lo que les mostraba ahora en el calendario al principio. ¿Ustedes recuerdan que había algo que decía Actual Previsión Anterior? Por favor que alguien me diga si recuerda que vimos esta columna. En el mes de julio, la tasa de interés del Banco Inglaterra fue de 0,5%. Los analistas prevían que iban a conservar en 0,5%. Entonces, a la hora que se esperaba esta emisión, que era a las 7 de la mañana. Como pueden ver acá abajo, las 7 de la mañana del 1 de agosto. Dependiendo pues la zona barra en que ustedes estén, por aquí voy a manejar la misma, que es. Más 4 GMT. Perdón, menos 4 GMT. Entonces, se esperaba que saliera el mismo dato. 0,5%. Si salía 0,5%. Hacemos de cuenta que fue ese momento y salió el dato económico. Usualmente suena una campana o un ruido para avisarnos que ya salió el dato económico en el calendario. Entonces vemos que salió 0,5%. ¿Qué debería de pasar? ¿Quién se atreve a decir en este momento? Cuando se va a generar la siguiente vela, el siguiente movimiento. ¿Creen que el precio vaya a subir o vaya a bajar? El hecho de que esta tosa de interés esté en este valor es bueno para la economía en el sentido de que fomente la inversión por inversión extranjera. Es decir, la ley de las terrenas es atractiva para los compradores. ¿Qué creen? ¿Que pueda pasar sube o baja? Bueno, más adelante, en el análisis gráfico. Bueno, más adelante, en el análisis gráfico. Observemos, salió el trato económico. Una vela de media hora de 1.5175 a 1.555, aproximadamente 80 pibes. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto? Claro que es el doctor. Listo, creo que ya solucionaron el problema. Bueno, como pueden observar, como les decía, retomemos este ejemplo para que fluya el webinario. Salió con 0.5%, lo que se preveía. Es algo positivo, por lo tanto, la libra exterlina debería valorizarse. Cuando la libra exterlina se valoriza, el precio sube. Esto es un gráfico de libra de dólar. Recordemos que las divisas se mueven por paridades. Entonces, si vemos que salió este dato, ¿qué deberíamos hacer en este momento? Comprar. Efectivamente subió. Entonces, bueno, hubo una buena ganancia de 75 pibes. Pero resulta que no siempre lo lógico sucede en el análisis fundamental, en el calendario fundamental. Por eso les digo la reflexión que les coloqué al principio. Vamos a ver más adelante por qué. En este caso se comportó de manera lógica, hace 8 días, hace una semana, todo salió bien. Vamos a ver un ejemplo 2. Vamos un mes atrás nuevamente. Ya no hace 8 días, sino hace un mes. El penúltimo dato que salió de este tipo. Se preveía que fuera 0.5%. Y salió 0.5%. ¿Qué va a suceder? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede pasar? Si sigue siendo igual y atractivo, porque las cosas están bajas. Baja. Y se va a saber si está haciendo clara la pregunta que estoy formulando, por favor. Me lo pido disculpas. Realmente el ruido no lo estoy emitiendo yo. No sé quién está abriendo el micrófono. Algo molesto para podernos concentrar en lo que estamos haciendo. Pero bueno, el caso es que en el ejemplo anterior, con la misma tasa de interés, el precio subió. Y en este caso miren la cantidad de pips que bajó. Podemos ver que bajó casi 200 pips. Con la herida esterlina. ¿Les parece algo sorprendente o no? Que sea el mismo valor que el anterior y que en este caso haya bajado de esta manera. Bueno, para allá voy. Porque si es algo raro que mientras que en un mes genera un resultado, en el otro mes genera algo totalmente opuesto. Pero vamos a ver antes un tercer ejemplo. Tercer ejemplo para el mismo dato, tasas de interés de Inglaterra. Para el mes de junio, dos meses atrás. Anterior 0.50%. Previsión 0.50%. Actual 0.50%. ¿Qué sucede? La lógica dice que debería de subir. Pero vemos que en el ejemplo anterior cayó. Vemos que en este caso también subió. O sea, de tres ejemplos ha subido en dos. Pero entonces, ¿cuál es la explicación de este fenómeno? Primero, de que existen varios fundamentales importantes en un solo día. Entonces vemos que a las 7 de la mañana de hace dos meses, en junio, salía la decisión de tipos de interés. Observemos acá la columna que les decía. Trevaldo desde 0.50%. De aquí los televadores de 0.50%. Salió esta noticia. Pero el mercado estaba previendo que en ese día hayan otros tres eventos más tres estrellas. Y era 45 minutos después el anuncio de tipos de interés, pero para el Banco Central Europeo. Después, otro evento que vamos a ver más adelante que significa es peticiones de desempleo. Y posteriormente, a las 8 y 30 de la mañana, el Banco Central Europeo hacía una conferencia de prensa. Esto por el lado fundamental. Habían cosas también muy importantes en ese día. Es decir, aquí no hay una cosa que sea tres estrellas y otra cuatro estrellas o tres toros, cuatro toros, sino que tenían una similitud de importancia entre sí. Además, como nos aporta acá Miguel Ángel Santana Díaz, los fundamentales no son lo único que afecta al precio. Por eso, en mi caso, soy partidario de análisis técnico de análisis fundamental. Sin embargo, acá en el ejercicio que estamos haciendo hoy, les voy a mostrar, existen muchos datos fundamentales que casi siempre se comportan de la misma manera. Igualmente, otros como el que les acabo de mostrar que es el plazo de interés de Inglaterra, que unas veces presentan un comportamiento y otras otras otras. Entonces, vamos por allá. Un ciotipo de interés de la Unión Europea, que fue el que les acaba de mostrar que intervino en el último ejemplo. Cada mes el Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo se reúne y toma la decisión de cómo fijar las tasas de interés. Esta depende principalmente de la inflación de Europa. Uno de los objetivos principales del Banco Central es lograr estabilidad. Cuando la inflación supera más tasas anuales aproximadas de 2%, el Banco Central responde aumentando las tasas de interés con el fin de reducir los precios. El Banco Central Europeo y la conferencia de prensa, que también les mostré a ahorita en ese ejemplo ese día, era lo que seguía siempre cuando hay un anuncio de tasas de interés por la Unión Europea, después sigue una conferencia de prensa. Y esta consiste en que 45 minutos después de que es anunciada la tasa mínima de compra o la tasa de interés, se hace una conferencia que dura aproximadamente una hora. y se divide pues en dos partes. La primera, en la que se lee una declaración preparada, luego la conferencia se abre a preguntas de la prensa y allí es donde se ve una gran volatilidad. Las preguntas generalmente conducen a respuestas inesperadas e disparan la volatilidad del mercado jorex y general de los mercados financieros. Incluyen incluso unas acciones. Si la declaración es más agresiva que lo esperado, suele ser bueno para el euro. Cuando la declaración es más pesimista, el euro tiende, el euro dólar, por ejemplo, tiende a bajar. Índice ISM manufacturero. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva o altista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y altista para el dólar. Estos datos, diría yo, que son considerados como muy importantes para la medida económica y de confianza en Estados Unidos. Si el índice que sale en esta columna que les mostré ahorita en el calendario tiene un valor por debajo de 50, se puede decir que la economía va en dirección hacia una recesión económica. en cambio si está por encima de 50 indica un tiempo probable de crecimiento económico. Una mayor lectura de lo esperado siempre debe ser tomada como positiva y altista para el dólar, mientras que una lectura inferior espera que pase lo contrario. entonces quisiera ver si es más o menos las cosas más claras hasta ahí. Yo sé que es mucha información pero en este dato que les voy a explicar aquí espero que les quede muy claro el concepto. Podrían opinar por favor si voy rápido o si está bien. Está bien. Quisiera que prestaran mucha atención a esta explicación que voy a dar acá porque así como ahora les mostré un dato del calendario fundamental que suele ser digamos así bipolar unas veces subo y otras veces baja ante la misma respuesta. Les voy a mostrar un dato que mi concepto puede ser una fuente de dinero para los traders que me están viendo el día de hoy. No es una fórmula mágica sin embargo es un consejo que les puedo brindar después de que analicen bien lo que les voy a mostrar acá. La tarea que les va a quedar a ustedes después de ver lo que les voy a mostrar acá es que ustedes investiguen con todos los datos que con todos los eventos económicos y les muestro qué ha sucedido en esa teoría. Más adelante me explico mejor. Entonces ¿qué es el cambio de empleo no agrícola? Las nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del Producto Interno Bruto de Norteamérica o Estados Unidos de América mejor. El cambio de empleo no agrícola es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones de la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva al cista para el dólar. Muy importante esto. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva al cista para el dólar mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Este webinario del día de hoy va a estar muy enfocado en este dato económico también cambio de empleo no agrícola. Entonces vamos a analizar en el último semestre de estos datos a manera de ejemplos. Quiero que presten por favor atención a los seis ejemplos que les voy a mostrar. Y pues tenía planeada una sesión de preguntas al final pero si quieren empezarme a preguntar en este ejemplo con gusto puedo ir respondiendo. Entonces vamos a ver el ejemplo número 4 y el que es el ejemplo número 1 para este dato económico. Tenemos nada más y nada menos que este dato fue publicado fue publicado el 8 de marzo del 2003 que es el primer viernes de cada mes siempre este dato sale el primer viernes de cada mes en este caso a las 8 y 30 pero dependiendo de las ocasiones que estén en Estados Unidos varía el horario. Entonces 8 y 30 a la mañana en el anterior mes se crearon 119 mil empleos en nóminas no agrícolas 119k ahora lo que prevén las personas analistas para este mes es que se van a crear 160 mil empleos 160k y resulta que para este mes salieron 236 mil es decir 76 mil más que lo esperado quiero que traten de ser un poco acá más participativos y de acuerdo a lo que les acabo de explicar que debería de suceder si el dato que acaba de salir es positivo y más que positivo para la economía estadounidense debe de pasar por aquí Norberto Schneider nos dice que cayó quien más atreve a emitir un concepto si es positivo es un dato positivo para el dólar debe subir tenemos un gráfico de euro dólar euro dólar alguien más que se atreva a decir lo contrario que Norberto Schneider Arturo Cuba subió a ver alguien más tenemos ahí a Julián Duque o a Fidel Acay Turri se atrevan a emitir un concepto Julián Duque dice subió pero muy bien gracias por participar Miguel Ángel dice baja tenemos dos que dicen que baja y dos que dicen que suben entonces que sucede aparecen dos conceptos apetito por el riesgo y agresionar el riesgo que es el apetito por el riesgo cuando el dato económico la economía va bien la gente se anima a invertir y cuando haya versión de riesgo la gente teme por invertir y se va por los activos más puros pero bueno en este caso cuando el euro dólar sube es porque la economía europea está bien o salió algo desde el punto de vista fundamental bueno para la para la moneda europea cuánto euro dólar baja quiere decir que la moneda de Estados Unidos está mejor que la europea en ese momento o un dato quiere decir euro dólar si euro dólar baja es porque Estados Unidos está bien es decir quiero que miren acá el chat porque no sé cómo escriben estarían mirándose de esta manera si alcanzan a leer ahí bueno no se puede leer siempre que el dato de empleos sea bueno para Estados Unidos en nóminas no agrícolas el precio del euro dólar debería bajar es decir que acertaron Norberto y otro más que participó y cuando el dato de empleo en nóminas agrícolas se haga negativo para la economía entonces euro dólar debería de subir entonces vamos a ver aquí que sucedió nada más y nada menos que una caída de 100 pips como lo pueden observar acá fue positivo para Estados Unidos por lo tanto el dólar se valoriza si el dólar se valoriza euro dólar debe bajar porque si euro dólar se valorizara y que se valoriza es el euro suena como algo trabalenguas pero así es siempre que sea un dato positivo para Estados Unidos el euro dólar debe de bajar en este caso eso dice la teoría ahora vamos a seguir comprobando cómo funciona entonces en este caso vemos como si pudieron haber ganado más o menos unos 150 pips hasta acá punta de abajo nada mal para un trading bien planificado es claro si no es claro lo vamos a seguir viendo en un segundo ejemplo esto fue para febrero vámonos para el ejemplo 5 vámonos para abril el 5 de abril viernes 5 de abril de 2013 a las 8 y 30 de la mañana el anterior dato vimos que fue de 268 mil empleos se dice muchas veces un dato más para ustedes provocan un importante estudio en el euro cómo puede ocurrir bueno en este caso estamos analizándolo para datos de nóminas no agrícolas entonces ya cada quien al final se toma la tarea de analizar otros indicadores económicos en este caso vamos a seguir mirando nóminas no agrícolas y vamos a ver si en estos 6 meses que han transcurrido este año este dato ha errado alguna vez lo que dice la teoría está bien Norberto vamos a comprobar si este dato económico si arroja los resultados como deben de ser si es lógico entre comillas claro que sí nada más ahorita les mostré el ejemplo dice Norberto muchas veces un dato positivo para el dólar provocó una importante subida en el euro dólar cómo puede ocurrir bueno muchas veces sucede como les decía que se van a presentar más eventos económicos de tres estrellas en el mismo día y por otro lado yo soy partidario como les decía en esa reflexión del principio de que el análisis fundamental debe ir de la mano del análisis técnico pero personal no soy partidario solamente de hacer un análisis fundamental yo sabría que es también otro tipo de patrones pero por ahora continuemos con este ejemplo entonces en el anterior salió 268 mil la previsión de los expertos es que se van a quedar 200 mil y se quedaron 88 mil eso quiere decir que es bueno o malo para la economía se quedaron 88 mil entonces quiere decir que es negativo para Estados Unidos entonces que listo muy bien si de él y Arturo malo y malo entonces que va suya si el comportamiento fuera lógico es muy baja si de él acá y Turri dice sube y Miguel también dice que sube y Julián también dice que sube y subió ¿cuántos pips subió? de 1.2950 a casi 1.3050 aproximadamente 90 pips solamente con saber esto pero vamos a seguir probando si realmente esto funciona vemos que esto fue un dato para abril 5 del 2013 el siguiente dato fue mayo 3 del 2013 primer viernes de mayo anterior fue 138 mil la previsión es de 145 mil y el dato sale por 165 mil ¿qué debería de pasar? para este dato arturo cubas dice que es positivo muy bien es positivo porque se quedaron 20 mil empleos más de lo esperado en nóminas no agrícolas muy importante decir que siempre el dato de cambio de empleo no agrícola sale en simultáneo con la tasa de desempleo de Estados Unidos siempre están los dos eventos juntos pero siempre tiene mayor prioridad a cambio de empleo no agrícola listo entonces se atreven a decirle que suben y no no sube ¿por qué? porque si es positivo para la economía de Estados Unidos lo que hace es bajar cuando el euro dólar baja lo que se está valorizando es el dólar cuando el euro dólar sube lo que se valoriza es el euro muy importante si por ejemplo tiene libra dólar libra dólar sube lo que se está valorizando es la libra cuando el libra dólar baja lo que se valoriza es el dólar muy importante tener esto en cuenta entonces vemos que igual que en el ejemplo en el primero en el segundo ejemplo este dato que fue positivo es de una caída es decir que hasta el momento todo ha sido coherente con la teoría solo 10 minutos me dicen que queda bueno voy a tener que apurar hacerlo menos participativo vamos a ver el ejemplo número 7 dato de junio 7 del 2013 anterior 149 mil la previsión 170 mil salió por 175 mil mejor de lo esperado si es mejor de lo esperado se valoriza el dólar si se valoriza el dólar euro dólar debe de caer este paso cayó efectivamente bajó de casi 1.29 a casi 1.28 aproximadamente 100 pips interesante 100 pips ejemplo número 8 hace un mes julio 5 del 2013 el dato anterior 195 mil empleos la previsión fue de 165 mil y sale por 195 mil mejor de lo esperado si es mejor de lo esperado el dato el euro dólar se debe desvalorizar cuando el euro dólar se desvaloriza lo que se valoriza es el dólar como ya lo he dicho de todas las ocasiones anteriormente como vemos cayó ¿cuándo cayó? aproximadamente 100 pips vemos que en promedio cae 100 pips y vámonos al ejemplo número 9 hace apenas 6 días agosto 2 de 2013 en el anterior mes en julio salieron 188 mil ya lo la gente prevé que van a ser 184 mil salieron 162 mil es decir peor de lo esperado el dato sale peor de lo esperado se espera que se valorice el euro dólar porque al valorizarse el euro dólar o subir de precio lo que pierde valor es el dólar vamos a ver qué sucedió efectivamente subió como pueden ver aquí casi 100 pips así mismo tenemos la tasa de desempleado de Estados Unidos quiero que haya que haya quedado claro que con los 6 ejemplos que acabo de hablar de las nóminas macrículas es un dato que por lo general presenta coherencia ha presentado coherencia por lo menos en los últimos 6 meses sin haber fallado ninguna vez respecto a la teoría ahora respecto a la tasa de desempleo la tasa de desempleo es una medida de porcentaje de la fuerza de trabajo total que está desempleada pero que buscan activamente empleo y dispuestos a trabajar en los Estados Unidos siento por tener no hay que haber tenido que acelerar pero el tiempo se dijeron que se estaba acabando el índice de servicios de gestores de compra de Inglaterra mide el nivel de actividad de los gerentes de compra en el sector de servicios en este una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva de la cista para la libra mientras que una lectura de la esperada debería ser tomada como negativa de la cista para la libra miremos otro dato importante para Australia por ejemplo los más importantes son la decisión de tipos de interés la decisión de tipos de interés pero una no alistada y la otra pero que hay una repetición y cambio del empleo informe de su administración del banco de Inglaterra el informe de inflación del banco de Inglaterra recorre los detalles del análisis económico y las proyecciones de inflación en la que el comité de política monetaria del banco va a dar sus decisiones sobre los tipos de interés y presenta una evaluación de las perspectivas de la inflación en el Reino Unido para los dos siguientes años el informe se publica trimestralmente las peticiones de desempleo es un dato que sale con frecuencia semanal por lo general un cambio de por lo menos 35.000 o 36.000 es necesario para indicar un cambio significativo en el crecimiento del empleo la inicial de reclamaciones de desempleo es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso otro dato importante por ejemplo para China el IPC chino anual y mensual el índice de precios de consumo y pese de mide las multiplicaciones en el precio de los bienes y servicios en China el producto interior bruto trimestralmente para Japón estoy diciéndole todos los datos importantes que se han presentado en agosto y se van a presentar no estoy tomando ninguno de los que han aparecido en julio que aparecen en agosto ni ninguno de los que han aparecido en octubre o septiembre que aparecen en agosto estoy haciéndolo lo más cercano posible el producto interior bruto de Japón trimestralmente es la medida más amplia de la actividad económica es un indicador clave para la economía de la salud los cambios trimestrales por ciento en el PIB muestra la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto una mayor lectura esperada debe ser tomada como positiva y bajista para el yen mientras que una lectura inferior de lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el yen tenemos otro dato importante índices de precios al consumo para Inglaterra anual y bajista a la mensual este IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor por ejemplo este dato que estamos mirando aquí le podría hacer igual análisis de los últimos seis meses que también se los quería mostrar pero pues por el tiempo no se puede y mire aquí este dato que ha presentado coherencia entre lo que dice la teoría que va a ocurrir cuando algo es positivo y lo que realmente pasa esa es la tarea que a ustedes les va a quedar finalmente ya va a decir el ejercicio con uno de que funcionó en los últimos seis meses y otro a principio que no funcionó entonces en este caso solamente les voy a mostrar aquí un par de ejemplos para este índice de precios de consumo manual fecha 16 de julio de 2013 el anterior fue de 2.7 y la previsión era de 3 salió de 2.9 ¿qué sucedió? bajó por la razón que les explicaba ahorita ahora nos vamos con otros indicadores con igual relevancia encontramos por ejemplo el sentimiento económico alemán las ventas minoristas mensuales de Estados Unidos las ventas minoristas subyacentes de Estados Unidos el producto interior del producto alemán las ventas minoristas del Reino Unido el cambio en las peticiones de desempleo de Inglaterra el IPC subyacente la conferencia del Banco Central de Japón que es muy importante las ventas de vivientes existentes de Estados Unidos las ventas de minoristas subyacentes que también salen mensualmente en este caso para Canadá el producto interior bruto alemán el IPC subyacente y encontramos muchos más 3 estrellas y 2 estrellas y 1 estrella y encontramos muchísimos más gastos económicos para cada divisa es muy importante que el calendario económico no tiene agendado primero pues noticias inesperadas algo que pase de repente en un gobierno un cambio de ministros un ataque terrorista y pues eso hace más parte de la análisis fundamental que el calendario también las calificaciones de riesgo muchas veces aparecen a las 3 de la tarde por ejemplo una noticia de que le bajaron la calificación a determinados países para la calificación de la deuda entonces es algo que uno no prevé y eso genera movimiento en el mercado no está programado muchas veces también los datos que están programados a determinada hora salen por adelantado alguien los filtra hace dos meses pasó esto con un dato muy importante que no recuerdo cuál es en este momento y los demás aspectos de la análisis es fundamental que no todo está contemplado en el calendario de los datos entre las conclusiones que encontramos en el webinario ya que no les puedo mostrar los otros ejemplos que tengo otra distintiva es es sencillo aprender a utilizar el calendario económico solo en algunos casos el mercado sigue tendencias estandarizadas después de la publicación de un dato fundamental eso es respecto a lo que me preguntaba de que por qué unas veces no actúa como debida bueno porque no todos no todos los indicadores actúan con coherencia en la análisis fundamental es más algo de psicología de las masas mencionaban la obra de por ejemplo de Kander Heller otras conclusiones entre los eventos que generan mayor impacto en el mercado sin cuenta el producto interior bruto las tasas de interés las nóminas no agrícolas la tasa de desempleo entre otros como por ejemplo los discursos de Mario Draghi que es el presidente del Banco Central Europeo y de Ben Bernanke que es el presidente de la Regla Federal de Estados Unidos entonces ahora después de esta sobrecarga de información he ido al poco tiempo que tengo quisiera saber que otras preguntas tienen aquí queda poco tiempo por favor ¿tienen preguntas o si no para saber el tiempo se está acabando? muchas gracias Fidel me pregunta como analista ¿sigues todos los anuncios del calendario o solo algunos? yo sigo todos los todos los anuncios del calendario pero en la jornada americana y no para operar siempre después de su publicación sino que en muchos casos trato de no operar cuando los datos salen por ejemplo lo que les he mostrado a ustedes al principio de anuncio de tipos de interés por ejemplo muchas veces yo prefiero no operar porque hay determinados datos que espero que ustedes investiguen que no no siguen coherencia entonces muchas veces no opero pero claro cuando las dominian no agrícolas pueden pero ahorita les voy a comentar algo me pregunta ¿afecta afecta de igual manera estos datos a las acciones commodities? por supuesto que sí afecta por ejemplo las acciones se ven muy afectadas por los discursos del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de Bernardo que lo veremos en otro webinario igualmente los discursos de Mario Draghi afectan que es lo que les comentaba el presidente de la Reserva Federal y muchas veces en este calendario fundamental que no publique salen datos que afectan el precio por ejemplo del oro de la plata es muy usual que te afecten bueno ¿alguna otra pregunta? ¿qué canal de televisión financiero donde se vean temas fundamentales te gusta más? ¿y cuántos de los que conoces se pueden ver por internet? bueno realmente me declaro que yo soy un fanático de Bloomberg los puedes ver por internet Bloomberg tiene dos señales en internet señal para la sesión americana o para televidentes de Estados Unidos y de Latinoamérica y para personas de Europa entonces por ejemplo si tú pones de televisión en este momento todo está empezando con la sesión asiática entonces me gusta bastante ese par de canales y por internet se puede encontrar claro aparece como Bloomberg Televisión ¿alguna otra pregunta más? bueno yo sigo adelante para ir terminando próximos eventos online quedan invitados para Evening Star Evening Star and Morning Star dos velas japonesas que si estas realmente hacen parte de mi estrategia de mi estrategia de análisis técnico están invitados el 22 de agosto a las 8 de la noche y por confirmar está un 3D Show como hoy enfoque el webinario más que todo en las nóminas no agrícolas quisiera poder operar con ustedes el 6 de septiembre que es el primer viernes del próximo mes antes del dato fundamental que les mostré ahora poderles operar envío para que vean si realmente funciona la estrategia que les estoy comentando si realmente funciona entonces este coordinador está por confirmar ya que en tutores no se programa voy a ganar los días viernes por la mañana entonces estoy esperando por eso y por eso yo tengo pendiente pero espero dado el caso que no lo pueda hacer en septiembre con este dato lo haría en octubre pero igualmente estoy programando un 3D Show para hacerlo con este tema que vimos hoy o con el tema que vi la vez pasada que fue de bandas de Bollinger o bien con el tema que voy a dar aquí de Evening Star es Morning Star ¡Gracias!